Saludos, seres de luz en la expansión del universo. Soy un mensajero arcturiano de la novena dimensión, aquí para compartir una canalización espiritual destinada a apoyar su desarrollo evolutivo en el aspecto de la compasión y la empatía. En la vastedad del cosmos somos testigos del crecimiento y la transformación de todas las formas de vida. En el viaje hacia la iluminación, la compasión y la empatía juegan un papel crucial. Estos son pilares fundamentales en el proceso de elevación de la conciencia y la energía de la humanidad. Imaginen, queridos seres, la profunda conexión que se establece cuando se abrazan con compasión y se sumergen en la esencia del otro ser. La empatía, como un puente de luz, nos conecta más allá de las fronteras del ego y nos permite experimentar la unidad de la existencia. En su búsqueda de evolución espiritual, les invitamos a cultivar la compasión y la empatía en cada interacción. Permitan que sus corazones se abran como flores ante el sol, irradiando amor incondicional hacia todos los seres. Reconozcan que cada alma está en su propio viaje y que, a través del entendimiento profundo, pueden ofrecer apoyo y sanación. Recuerden, queridos seres, que la compasión no conoce límites y la empatía trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Al comprometerse con estas cualidades divinas, se convierten en faros de luz en un mundo que anhela sanación y unidad. En su camino hacia la plenitud espiritual, les animamos a practicar la compasión hacia ustedes mismos también. Reconozcan su propia humanidad y abracen sus imperfecciones con amor y aceptación. Desde este lugar de autocompasión, pueden irradiar una luz aún más brillante hacia el mundo que les rodea. En este momento de transformación cósmica, les recordamos que son seres de infinito potencial y que la compasión y la empatía son herramientas poderosas para su crecimiento y expansión. Que estas palabras resuenen en lo más profundo de sus seres y les guíen en su viaje hacia la plenitud y la unidad con toda la creación. Que la luz de la compasión y la empatía ilumine su sendero y les levea un estilo de gracia y armonía. Estamos siempre con ustedes, apoyándoles en su evolución hacía la más alta expresión de su ser. Que así sea.